El turno de Anelay Matei. Muy buenas noches a todos. ¿Cómo le va Anelay? ¿Cómo estás Manu? De Quilmes venimos. De Quilmes para... De Quilmes, qué grande, bueno. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Un placer. Qué lindo volver, estar acá. Bueno, contenta, contenta con... Muy contenta. ...con el jurado que va a cantar contigo. Sí, la verdad que sí. Muy compañera, hermosa, muy linda persona. Así que estoy muy feliz de poder compartir este escenario con ella. Me alegro mucho. Y ahora sí, entonces, vamos a ver quién canta con Anelay. Hola, soy Pilar Muerza, soy Vicente López. Soy cantante, actriz, coach vocal y acá estamos en Canta Conmigo Ahora. En mi casa siempre hubo música y todo el mundo quiso de alguna forma acercarse al arte y mi mamá dice que yo soy la primera valiente que decidió hacer algo específicamente con el arte. Y desde que empecé a cantar tuve la suerte de hacer varios musicales en Calle Corrientes. Hemos hecho giras por el exterior con esos musicales. He cantado, por suerte he tenido la suerte de cantar en el Teatro Colón. Salimos de un programa, se me acerca Gonz, el productor, y me dice vas a cantar con Anelay. Y yo no lo podía creer porque poder cantar con ella y tener la oportunidad de cantar con ella, que tiene una presencia y una voz tan hermosa en el escenario, me hizo muy feliz. Mucho nervio, pero muy feliz. Es preciosa, tiene un cuerpo hermoso, tiene una voz increíble y mucha experiencia arriba del escenario. Se le nota, se nota que lo tiene adentro, que lo viene mamando de chiquita. Así que bueno, le deseo todo lo mejor y yo la re veo en la final. Un aplauso grande para Pilar Muerza. Pilar Muerza. Gracias. Muchas gracias. No, esto es hermoso. Esto es hermoso. Pili, una genia. Una gran cantante, actriz, ha hecho muchos musicales en Calle Corrientes, pero su formación fue en Londres. ¿Sí? Así que... ¿You speak in English? I speak in English. Ok, yo no. Bien, contenta entonces me decías acá con la compañera. Muy feliz, una artista de la hostia, así que súper feliz. ¿En inglés cómo es hostia? Hostias. Hostias, ok, bien. Acá hablamos todos los lenguajes. Bueno, señoras y señores, entonces vamos a escucharlos. Ellas son Anelay Matei, que canta con Pilar Muerza. Te marchaste sin palabras. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!